Hola a todos, hoy estamos aquí con taquería hecho en México, localizados en Bacaville, y estamos con... Dalia. Dalia, mucho gusto Dalia. Como nuevo miembro de la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Solano, estamos visitando y probando un par de platillos. Dalia, dígame acerca del platillo que tenemos aquí. Estos son crispy tacos de camarón. Crispy tacos de camarón. Es la tortilla dorada en la plancha, con queso, camarón, la lechuga y el queso parmesano. Muchísimas gracias. Este es uno de los platillos más populares, porque yo he probado, yo me he dicho que este es uno de los platillos más populares aquí. Y después tenemos... Quesatacos. Dicen quesatacos o quesavirrias, que viene con su humedad, ¿verdad? Ajá. Y dígame un poco acerca del quesataco o quesavirria que traen. El quesataco es de tortilla de maíz, con queso y viria de res. Y la quesavirria es de tortilla de harina, igual con queso y la carne de... Entonces, el queso viene adentro, como pueden ver. Ajá. Ok, entonces cuando la carne se prepara, viene el consomero ahí. Ajá, sí. Es por eso que sabe muy rico y mucha gente le gusta meter el taquito ahí o meter la salsita. A mí, por ejemplo, sí me encanta hacer eso, meter el taco ahí. Y después tenemos aquí, ¿verdad? O sea, se le pone queso a los tacos, crispy tacos con camarones. Como pueden ver, se le echan a la lechuga. Y bueno, hábleme un poco ahora acerca del restaurante. ¿Hace cuánto tiempo está aquí? Ay, creo que ya tiene muchísimos años. No sé exactamente la fecha, pero creo que más de 16, sí, está ya aquí. Y pues, como verán, ahí tenemos un muy bonito ambiente. La comida siempre está muy rica, tenemos muy buenos cocineros. Y también a la gente le gusta mucho el mocaguete, que es la piedra del mocaguete, que tiene asada, pastor, pollo, un bistec de carne asada, nopal, cebollitas y su chile de harina. Sí, de hecho, uno de los primeros platillos que probé... De hecho, aquí fue el primer lugar donde probé yo mocaguete. Soy nicaragüense yo, pero esa fue la primera vez que probé mocaguete fue aquí en Hechos, México. Sí, los sábados y domingos, por la mañana, bueno, todo el día hasta que termine, hay menudo y birria de chivo con tortillas recién hechas. Entonces, la birria es de chivo, ¿verdad? Como la de los pesatacos, es de res. Sí. Pero los sábados y domingos es de chivo. Es de chivo, hasta que se acabe, y el menudo también. Y una persona se pone aquí en el comedor a tortear para que las personas las tenguen. ¿Estos son los fines de semana que tiene la persona tortiana? Sí, sábados y domingos. Oh, perfecto. Y viernes y sábado, en la noche, hay un puesto de paquitos afuera, que hay suadero, pastor, en el trompo, y asada, cabeza, lengua y sesos. Oh, eso no sabía. Es viernes y sábado, más o menos como a las 4, 4 y media está listo el puesto, y hasta las 11 de la noche. Oh, ok, perfecto. Entonces, ahí se pone su taquizas ahí. Sí, y está muy rico, un puesto de México. Claro, pero dígame la dirección, porque no hemos hablado de la dirección. Ah, es 10.40 Montevista. 10.40 Montevista, aquí en el back of the day. Y la sábado puede venir, las personas pueden venir, o pueden ordenar por teléfono. ¿Cuáles son las horas de operaciones? De lunes a viernes, abrimos de 9 a 10 de la noche. Y sábado, al viernes cerramos a las 11 de la noche. Y el sábado abrimos a las 8 y cerramos a las 11. Y el domingo a las 8 y cerramos a las 12. Entonces, también los 7 días de la semana. Bueno, muchísimas gracias, Dalia. Ok, gracias.